Flavio, me imagino que ha tenido una charla con el señor Marcelo Claure para asumir este reto. Dentro de lo que han conversado, sin pedirle más detalles en general, ¿qué le ha pedido el señor Claure al señor Robato para este 2024? Que sigamos siendo los mismos, que trabajemos con tranquilidad, que es lo más importante, que sabemos que el perfil nuestro encaja con lo que por ahí el hincha de Bolívar quiere, entonces, bueno, que trabajemos con tranquilidad, nos ha dado una apertura importante, así que bueno, contentos por eso, contentos también con todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho Jorge del Solar, ayudándonos, así que bueno, muy felices y bueno, con una responsabilidad grande, sabemos que llegamos a un equipo donde no se le puede mentir a la gente, no se puede sanatear, venimos a ser campeones, venimos a ser campeones en todas las competiciones que juguemos, por supuesto que la Libertadores es otra cosa, pero vamos a apuntar a ser protagonistas en todos los partidos.